¡Viva! 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 La pintura de la Tierra significa que la lengua de inglés es un gran amor. Me sentí emocionalmente, estoy muy feliz porque este tipo de trabajo es casi parte de nuestra misión en la Tierra. para poder estar en el distrito y compartir sus habilidades con los niños. Y espero que en algún día puedan continuar. Ser un artista y ser un artista, yo creo que aprendí muchas cosas si comparar con los escuelas de fuera. Porque no es solo que aprendan cómo hacer un sketch, pero también aprende cómo ser confiante en tu vida. Eso es lo que estamos todo, estimulando el interés en este Timor y proporcionando la posibilidad de desarrollar en su propio modo. Lo que creo que es muy importante ahora es que consolidamos un realmente peaceful outlet para el región. Enablando acceso a estos tipos de iniciativas es muy beneficio. Decidiendo el artista es transformatil. La artista cre area naturalmente es transformatil. Para cualquierкраción, los gobernadores de cualquier naturaleza. Porque cuando tenues los artejus, sentirás conveniéndote Venezuela. Ciencias expresadas. Todos Schlürge personas, dicen que esto es correcto o lo su o que no esだos tiempo. Así son completamente libre. Y quizás primera vez ser como yo incluyó una lengua, o sea es ingestible. Gracias por ver el video.